¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Hoy quiero darte dos claves para darle un aire completamente diferente al proyecto de tu cocina. Y es que seguramente si estás diseñando o quieres en tu cocina una isla o una península, como estás viendo ahora, es fácil que tengas que tener cerca una pared con torres. Y es que es normal, porque las islas y las penínsulas tienen ausencia de muebles altos. Sin embargo, en algún sitio tenemos que poder guardar nuestra cristalería. En este caso, fíjate, detrás de esta torre está aquí toda la zona de cristal. ¿Qué quiere decir con esto? Que a mayores de todo el almacenamiento normal, de despensa, frigoríficos y electrodomésticos, tenemos que tener más módulos. Esto hace que muchas veces en diseño creemos una pared de torres como muy abundante, muy grande, que se come toda la cocina. Una de las claves es dejar una zona abierta en el centro. Hace las funciones decorativas y también nos puede servir para el pequeño electrodoméstico. Fíjate qué sencilla se puede construir esta zona. Costados a ambos lados, una encimera resistente en el mismo color y en este caso, un estante en el centro iluminado en la parte inferior. Y algo que me gusta mucho es que ahora trabajamos con muchas iluminaciones dentro de una cocina. Podemos tener un interruptor en cada una de ellas y encenderlas y apagarlas, pero también contamos con este mando. Mando nuevo que nos deja cuatro canales, es decir, podemos seleccionar cuatro luces, encenderlas y apagarlas las cuatro desde este mando y si queremos apagar y encender todas a la vez. Incluso las que tienen la opción de dimmer, es decir, de poder subir y bajar la intensidad de la luz, también lo hacemos desde este mando. Mucho me gusta y quería contároslo. Por cierto, las tomas de corriente que hemos dejado en el centro son tomas de corriente que ya se marcaron aquí en obra, simplemente las hemos cajeado y sacado al exterior, contando con un color bonito, combinan perfectamente con el proyecto de cocina. Y la segunda punto importante, el segundo punto importante que quería contarte es que puedes jugar también con el grifo y el fregadero para romper un poco la monotonía de la cocina. Fíjate en este conjunto de plados, fregadero, dosificador y grifo. Incluso la válvula viene en color cobre y el rebosadero también. Bien, jugando con esta composición le podemos dar también un poco de magia a la zona del fregadero. Este grifo, por cierto, me gusta mucho porque cuando lo ves así en su estado natural, es un grifo prácticamente de diseño. Muy bonito, muy fino, redondo y con dos tonos que vienen muy bien en este proyecto. Pero a mayores, que siempre lo digo, que si tienes la oportunidad, coloques un grifo extraíble, fíjate, puedes llegar perfectamente a todos los rincones del fregadero. Incluso podrías recargar un recipiente que estuviera cerca en la encimera. Queda muy bien, por cierto, con esta encimera de Decton Lauren, que las betas van muy a juego con toda esta composición. Quiero que sepas que tienes el proyecto entero en nuestro canal de YouTube, si te apetece ver la cocina completa. Y espero que estas dos claves te sirvan por si estás diseñando un proyecto con isla o con península. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!